María López Obrador Dicen que soy cabezota, soy insistente, soy caprichosa, soy tenaz. Lo soy y muchas cosas más. Soy rubia, soy isleña, soy deportista, soy hermana mayor, soy sexy, soy feminista y hasta hoy no me había atrevido a decir orgullosa, soy ambiciosa. A los 17 años tuve un accidente de moto, un coche, se saltó el C al paso y estuve varios días en la UCI, clavícula rota, puntos, morados. Por aquel entonces yo jugaba al baloncesto, se me paró todo. Unos meses después mi padre me acompañó al traumatólogo. Yo quería que me diesen el alta, quería volver a jugar con mis amigas y me dijo el traumatólogo, mejor dedícate al ajedrez. Fue un shock, la verdad me gusta llorar y mi padre dijo, vámonos. Yo le creí. Unos meses después, Mallorca se me quedó pequeña. Cogí el listado de todas las carreras que no había en Baleares. Elegí ciencias políticas en Madrid. Y mi madre me dijo, ¿para qué quieres ser politóloga? Y yo le dije, quiero ser la primera mujer presidenta de las Islas Baleares. Y mi madre me dijo, ¿y por qué no la primera mujer presidenta de España? Sin lugar a duda, mis padres son mis influencers. A los 19 años empecé a jugar al rugby y con ocho temporadas había conseguido ser la capitana de todos los equipos donde había entrenado. Fui varias veces campeona de Madrid y campeona de España. Jugué con la selección española, quedamos campeonas de Europa y jugué de titular en la primera inglesa. Cuando me preguntan cuál es mi mayor logro todo el mundo cree que voy a decir campeona de Europa pero no lo siento así. Mi mayor logro es haberme sacado el carnet de conducir a los 32 años. Siempre ponía excusas que si la autoescuela estaba cerrada que si en Madrid era muy difícil sacarme el carnet de conducir pero un día hice un clic y me saqué el carnet de conducir y perdí miedo al accidente. Profesionalmente, cuando colgué las botas ya había entrenado equipos femeninos. Empecé con sub-16, con sub-18 y tuve la oportunidad de ir a un torneo internacional y ahí me di cuenta que no había mujeres en los banquillos no había mujeres entrenadoras yo era la única entrenadora de 18 equipos. Ya había mujeres taxistas, arquitectas, pilotos ¿Dónde estábamos las mujeres en el deporte? Me obsesioné para buscar un equipo masculino Quien dice buscar, dice ofrecerse Le dije a todo el mundo que quería entrenar a hombres y siempre era la misma canción Marta, nos encantaría que llevases al equipo femenino hasta el infinito pero el equipo masculino ya tiene un entrenador De repente, un personaje me dio una oportunidad me dijo yo te cojo para ser directora de la escuela y promociones en colegios y yo le dije yo quiero entrenar en el equipo masculino y me dijo ¿Crees que te van a respetar? Nunca me hubiese esperado esa pregunta Quería soltarle una burrada pero me acordé de todos los libros de conflictología que había estudiado en la carrera Entonces aproveché para hacer un acuerdo entre las partes y una negociación Me dijo te voy a contratar para ser directora de la escuela para hacer promociones pero para entrenar al equipo masculino no te vamos a pagar Ese fue el precio de co-dirigir mi primer equipo masculino No os creáis que ese equipo eran los mejores del mundo mundial El año anterior habían quedado últimos de la liga Poco a poco fui cogiendo confianza y los chavales empezaron a demandar más responsabilidad tanto en los partidos como en los entrenos Al final este hombre acabó dimitiendo cogí las riendas y los llevé hasta semifinales Algo histórico para el club y para mí Como entrenadora me han pasado un montón de anécdotas Ahora recuerdo una ocho horas en bus de Madrid a Barcelona cuando llegamos le digo a los jugadores bajar pisar el césped a ver si está hablando duro y estirar las piernas y de repente me persiguió un vedel y iba con el mismo chándal que todos mis jugadores me persiguió un vedel y me gritó señora no puede pisar el campo no sé qué más no sé qué me ofendió más si mi señora fobia o realmente que ese hombre no pudiese entender que una mujer pudiese dirigir un equipo de rugby masculino los jugadores le dijeron pero si es la jefa entonces no acabó ahí me dijo pues si es la entrenadora hay que avisar porque no tengo vestuarios para ti entonces algo que pensaba que iba a ser una anécdota de un día fue durante toda la liga no me pude duchar durante toda la liga así que tuve que aprender técnicas de higiene como un gato o disimular mi olor a ñu pero bueno de todo se aprende al año siguiente ya sabían que ese equipo tenía una mujer entrenadora y ya tenía duchas la pregunta que más me han hecho durante toda mi trayectoria deportiva es ¿cómo una mujer gestiona un vestuario de hombres? siempre buscan esa anécdota erótico festiva ¿no? ese titular picante y un día que al entrenador rival le preguntaron ¿qué estrategia de partido vas a hacer? y a mí la maldita pregunta ¿cómo gestiono un vestuario de hombres? me hirvió la sangre y con ironía le contesté soy muy profesional entro en el vestuario sin avisar y pongo en el campo los 15 que la tienen más grande al microsegundo me arrepentí le dije borra, borra borra la entrevista y él se dio cuenta que me había hecho una pregunta machista y me hizo otra más apropiada he conseguido volver a jugar al máximo nivel después de que un médico me dijese que no podía hacer deporte en toda mi vida he conseguido sacarme el carnet de conducir superando mi miedo al accidente he conseguido entrenar un equipo de hombres cuando nadie me daba una oportunidad he conseguido cambiar un medel he conseguido cambiar un periodista he conseguido cambiar actas he conseguido que me den ropa de mi talla me reitero soy ambiciosa para mí la ambición tiene dos caras una que es buena que me ha hecho conseguir un montón de retos y otra que es mala que a veces me deja insatisfecha y que no valore muchas de las cosas que he conseguido llevo varios años hablando de ambición con mi entorno y cuando les pregunto a mis amigas si son ambiciosas me dicen que no y cuando le pregunto a mis amigos si son ambiciosos me dicen que sí y yo no entendía por qué entonces una de ellas me dijo es que la ambición cuando tiene apellido de mujer está demonizada no me lo podía creer lo busqué por internet hombre ambicioso hombre encorbatado de éxito mujer ambiciosa arpía trepa y que tiene descuidada su familia no me lo podía creer quien pone el color a las palabras en la sociedad en la historia somos nosotras somos nosotras entonces de repente me di cuenta que siempre estaba rodeada de buenos equipos que me gustaba mucho trabajar con gente que piensa en grande me di cuenta de lo poderosa que es la ambición colectiva me gustaría que las mujeres pudiesen decir sin culpa soy ambiciosa porque el talento ya lo tenemos y la actitud y cuando se junta la ambición colectiva pueden suceder cosas inimaginables juntas podemos hacer el cambio gracias aplausos 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 aplausos